Ok, mami, ¿y dónde están las que van a perrear? Te levanta la manita en el aire Muévela Y date una vueltita ligerita Ay, mamá Pedale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita Dale, mamacita Tú ponte flojita que este ritmo excita Para la colita Levanta la manita Date una vueltita Dale, mamacita Y para Tú ponte flojita que este ritmo excita Para la colita Y para MK de nuevo viene pegando este sazón Ponga mucha atención Este ritmo está cañón Este ritmo es bailable Pero mira para tres Yo les juro que con esto sacará todo el estrés Levanta la manita en el aire Levanta la manita en el aire Muévela Y date una vueltita ligerita Ay, mamá Pedale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Nos fuimos a donde Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Este baile sigue otra vez Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Este baile sigue otra vez Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita y para Tú ponte flojita, que ese ritmo excita Para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita y para Tú ponte flojita, que ese ritmo excita Para la colita y para Levanta la manita, en el aire muévela Y date una vueltita, ligerita Que dale para abajo, que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo, que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita y para Tú ponte flojita, que ese ritmo excita Para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita y para Tú ponte flojita, que ese ritmo excita Para la colita y para MK de nuevo viene pegando este sazón Pongan mucha atención, este ritmo está cañón Este ritmo es bailable, pero mira para tres Yo les juro que con esto sacará todo el estrés Levanta la manita, en el aire muévela Y date una vueltita, ligerita Ay mamacita y para Dale para abajo, que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo, que yo te voy a enseñar DJ Yayo El que produce solos No fútbol, onda Onda De la moedad en el aire muérale, que yo te voy a enseñar No pierdas la paniza